Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Joven mujer fue asesinada en pleno parque. En horas de la tarde del pasado sábado, en la 5ª avenida y calle Tránsito Rojas, en la zona 3, en el barrio El Porvenir de Jalapa, ahí se produce un ataque armado, en donde la joven Amelia Carrillo Sánchez, de 22 años, fue asesinada de varios impactos de proyectiles de arma de fuego en el cráneo. Bomberos voluntarios fueron requeridos en el lugar, pese a que realizaron las maniobras de resucitación cardiopulmonar, que nada pudieron hacer, lamentablemente no presentaba signos vitales. Las autoridades se presentaron al lugar con la intención de poder iniciar con las investigaciones y poder determinar cuál fue el motivo de ese nuevo ataque armado en Jalapa, ya que fue directo contra Carrillo, porque los proyectiles fueron en el rostro y a corta distancia. El auxiliar fiscal del Ministerio Público se hizo presente en la escena del crimen, quien llegó acompañado con peritos en recolección de evidencia, con el objetivo de levantar el acta de rigor del cadáver y remitirlo a la morgue del Masif para la necropsia correspondiente. La mujer tenía varios tatuajes en diferentes partes del cuerpo, mismos que fueron señalados por los agentes de investigación como muy propios de la Mara del Barrio 18. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.